Lo que hacemos hoy es una reunión de balance con el Consejo de Administración de Sodical, a quien agradecemos a todos sus miembros que estén aquí. Sodical es una sociedad de capital riesgo de la Comunidad Autónoma, que está participada en su mayor parte por la Junta de Castilla y León, pero que tiene una participación muy importante de inversores de ámbito privado, que hoy aquí nos acompañan. La directora de Sodical, Carmen, está aquí con nosotros, por si desean alguna pregunta. El viceconsejero y el resto de miembros de la organización. Los principales datos de estos cinco últimos años de Sodical como sociedad de capital riesgo es que se han puesto a disposición, a través de créditos participativos o de participación en capital, un total de 326 millones de euros para empresas. Las empresas que han tenido esta aportación ascienden a 223 empresas y esto ha permitido crear o mantener casi 25.000 puestos de trabajo en nuestra Comunidad Autónoma. Si estamos hablando de cuáles son los principales instrumentos en los que ha operado Sodical, el primero de ellos son los créditos participativos y el segundo es la participación en capital. En todo caso es asumir riesgo dentro de la empresa, nunca teniendo más del 50% del peso de la empresa para mantener su carácter absolutamente de gestión profesional y privada y nunca con carácter de permanencia, sino siempre temporal, mientras esta empresa está capitalizada y puede manejarse en el mercado sin estos fondos de capitalización. Si hablamos de cuáles son los sectores productivos con mayor inversión, destaca el sector de industria agroalimentaria y el sector de industrias metálicas, como los dos principales beneficiarios. Y si hablamos del territorio, el 70% de las inversiones se han producido en empresas en el mundo rural, con lo cual hay un compromiso muy claro con el mundo rural. Si nos referimos a cuáles son los tipos de iniciativas planteadas, pues destaca el plan de crecimiento innovador de Castilla y León con 210 millones de euros, pero también lo que son las iniciativas de reindustrialización empresarial, los proyectos de recursos endógenos en nuestra comunidad autónoma y finalmente el emprendimiento en Castilla y León. Esta es la tarea fundamental sobre la cual ha actuado en estos años Sodical, poniendo en marcha proyectos de capitalización, que al considerarse como proyectos propios de capital riesgo y capital dentro de la empresa, ha permitido a su vez que la empresa pueda financiarse en los mercados, porque esto computa como recurso propio de la propia iniciativa empresarial y por tanto la capacidad de acceder a recursos dentro del mercado ordinario. Esto es básico porque en este contexto lo más importante muchas veces que nos piden las empresas es asegurar la financiación empresarial y no es más cuando hay dificultades de acceso al crédito y no es más todavía con los tipos de interés que han crecido en los últimos años y por tanto en un contexto de aumento de tipos de interés aumentar la capitalización interna de las empresas de Castilla y León es básico y esta capitalización interna es la que permite desarrollar proyectos empresariales como los que hemos descrito y les hemos señalado. Les hemos entregado una nota de prensa donde todo esto se detalla, pero estos son los principales rasgos, las principales cuestiones. Gracias.